¿Qué tal amigos del Portal del Adulto Mayor? Me da muchísimo gusto saludarlos. Es lunes, es 6 de septiembre y estoy aquí encantada de estar con ustedes en el portal como cada 15 días hablando de esos temas que nos importan tanto, que nos cambian la vida, que nos hacen tener intereses, que nos hacen aprender y que nos hacen crecer. En este portal siempre encontramos cosas de ese estilo y es una maravilla poder participar. Estoy en casa de Meg. Gracias por invitarlos a tu casa. Bienvenidos sean. Oye, pues me encanta cambiar de locaciones y ahora pues que Meg nos hace a favor de recibirnos, ella nos va a platicar quién es y qué hace y van a ver qué tema tan maravilloso tenemos. Ser mi mejor compañía. Es algo que de veras más vale la pena aprender. Meg, primero cuéntanos de ti, por favor. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? Bueno, mi nombre es Marilena González Leite. Lo reduje a Meg porque es menos nombre en concreto. Yo llevo 40 años dando clases. Creo que mi talento es enseñar y mi pasión. Entonces, pues en 40 años de crecimiento y desarrollo espiritual, porque no solamente es personal, sino es este viaje al adentro, a través de las meditaciones, de trabajos con el cuerpo, de todo el potencial, pues me he dedicado a hacer retiros, a hacer viajes trascendentes. Y digo trascendentes porque es llevar a mis alumnos a la experiencia en vivo de a ver si es cierto que aprendiste al punto de fricción, a ver si eres flexible, a ver si nos adaptamos a los cambios, a ver si puedes estar contigo solo en una caminata de muchos kilómetros en un trekking en los Himalayas. Entonces, como que todas estas posibilidades de verdad de practicar, porque creo que hay mucho, mi querida Concha, hay mucho, pero no hay como el seguimiento. Y a mí lo que me gusta es, este conocimiento tiene que tener una práctica, que te la pongas en el cuerpo, de manera que cuando lleguemos como estamos ahora, tenga un sentido para nuestra existencia. Porque el viaje espiritual, desde mi ángulo, es lo que le da el valor y el sentido a mi existencia. ¿Por qué? Porque todo lo demás es, la verdad, es circunstancial, es momentáneo, va a pasar, pero lo que yo traigo puesto adentro se queda conmigo todo el tiempo, que es lo que me alimenta. Me alimenta en gozo, en ideas, como en entusiasmo, ¿sabes? ¿Desde cuándo estás en esta búsqueda y en este camino? ¿Sabiste? ¿40 años o algo así? Sí, dando clases. Yo empecé, vas a decir que qué horror, pero pues me empecé cuando tenía como 26 años. Entonces, era rarísimo, no había nada de información, el conocimiento estaba muy oculto, tenías que leer las cosas en inglés para llegar ahí. Alice Bailey, que era complicadísima, entonces, en ese andar, pues vas encontrando tus grupos, ¿no? Y empecé con un grupo en CICET, que era también una de las escuelas más chiquitas, pero con mucho contenido. Y luego hicimos una escuela que se llamó Procer, ese mismo grupo hicimos una escuela que se llamó Procer, y luego yo hice otra escuela que se llamó Centro Caminati, que es en esta espiral, el símbolo de la espiral de un caracol, que en el fondo a lo que queremos llegar es al centro, al corazón. Entonces, el camino siempre va para adentro, no es afuera. Entonces, es por ahí. Le doy clases a niños, adolescentes y adultos. Entonces, tengo las tres generaciones, ahora tengo, ya soy la abuela de los que vinieron de adolescentes o de los que vinieron de niños que ya me dicen, por favor, dales clases a mis hijos. ¡Ay, qué padre! Sí, bien lindo. Y también les hacía retiros a los adolescentes. Partí un poco, o sea, a partir de pandemia, dejé de darle a adolescentes y a niños porque sí es importante en presencial. Con ellos sí es presencial. Porque esa experiencia, y están todo un día en una pantalla, ¿tú crees que van a tener ganas de hacer algo conmigo? No. Entonces, ¿qué? Cuando regrese el tiempo, porque energía tengo para ellos con muchísimo gusto. Hacer, ¿sabes que el gran regalo de este proceso de aprendizaje, porque es aprendizaje de ida y vuelta, es que cuando un niño te pregunta, el niño lo vive, lo hace suyo, tienes un adulto, que hoy tengo adultos, que siguen con ese recordatorio desde niños, en el que tú eres el capitán de tu barco, así les enseño, a ver, tú eres el capitán de tu barco, tú eres tu propia causa, de ti depende a dónde quieres llegar, y los niños, maravillosamente, lo aplican, lo comprueban, y no se les olvida. ¿Sus papás? Sí. ¿Sus papás? Yo te digo. Seguro le dicen a los papás, óyeme, ¿y el curso? Sí, a veces le dicen, acuérdate, respira, no te enojes, respira. ¿En concreto de qué son los cursos que les das a los niños? Yo, en el curso de los niños, se llama Camina a ti, ¿no? Y lo que les enseño es las leyes del universo, les enseño que son el capitán de su barco, les enseño también la parte de la magia, que hay los elementales, que hay que relacionarnos con la naturaleza, les enseño el poder de la palabra, o sea, lo básico, pero se los enseño a los niños, a los adolescentes y a los adultos. En distintos formatos, pero al final, ese es uno de los cursos. Yo tengo una línea de cursos que empiezo con, desde el diagnóstico metafísico de la salud, que hace 30 años, mi querida Concha, decían que yo estaba rematadamente loca. Entonces yo nomás les decía, mira, a mí no me crean nada, compruébenselo. A ver, si se te quita haciendo esto y dándote cuenta que no es la gripa, sino tu confusión mental, a ver, si se te quita, arregla un clóset y si se te quita me dices. Y claro, arreglo afuera, arreglo adentro, se compone y se me quita. Entonces, pues sí, empecé. Luego, por una vivencia personal, en los Himalayas, que me dio hipotermia en el segundo viaje, cuando yo regresé, regresé como muy, porque estaba muy en la cabeza, era la época de la mente, las emociones ni las mencionabas en ningún curso, de verdad. Sí, entonces, yo dije, no, algo se me acomodó aquí. Entonces, me fui a la playa, a una casa que teníamos, y me puse a hacer un curso para mí, que se llama Relacionate con tus emociones, a ver cómo, caramba, le pongo nombre a esto que me pasó, que sí me morí y que sí regresé, y ahora, ¿qué voy a hacer? Y se lo di, ese primer curso, pues vinieron los que fueron al viaje, que tuvieron la vivencia conmigo, y lloraban, como diciendo, sí, sí, es cierto, sí pasó, sí fue, o sea, y entonces, a ver el proceso del dolor, del miedo, del duelo, del enojo, de la culpa, de la depresión, que fueron procesos internos. Entonces, claro, como te digo, una parte teórica, pero la parte práctica, dos meses de taller con el cuerpo, dos veces a la semana. Entonces, a ver, todo este conocimiento, ponlo adentro, pero grábalo. ¿Cómo te voy a decir que tengas valor si tú tienes el plexo todo chiquito? Ni respirar, ¿sabes? ¿Cómo? Claro, claro, entonces, ¿cómo que se van ligando todos los aprendizajes? Todos, 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 pero en uno. Sí, y a través de eso, como esos aprendizajes que lo fuiste haciendo en ti, a través de eso has ido diseñando tus cursos. Y lo que me parece buenísimo, que yo trabajo mucho eso, que la verdad es difícil. Ustedes son testigos de que se los he dicho muchas veces. Esa convivencia intergeneracional. O sea, qué increíble que lo estás logrando, dando cursos a niños jóvenes, adultos, y que nosotras, digo, somos ya adultos mayores o personas mayores. Entonces, qué increíble. Me gusta lo que dijiste, somos maduros, porque todavía en la OMS, ¿tú lo dijiste? Ah, sí. No somos adultos mayores. Eso dicen que hasta los 90 ya casi nos están poniendo. Personas mayores están dependiendo de cómo pueden, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Yo creo que en esta etapa de la vida, como que empezamos a ver las cosas diferente, nos empiezan a caer los 20, empezamos a hacernos más preguntas, queremos entrar, tener ese contacto, y al mismo tiempo nos vemos llenas de retos, o llenos de retos. Yo creo que esa parte de tener las fotos de la casa llena y de repente ya no tenerla llena, y de la parte de las pérdidas de nuestros seres queridos, creo que cada vez, por eso me encantó cuando me propusiste el título, ser tu mejor compañía, ser tu mejor compañía. Para eso se necesita mucho. Es que no nos lo enseñan, concha. Nada de este camino nos lo enseñan. A nosotros, particularmente como mujeres, es todo afuera. Da, cuida, protege, alimenta, provoca, estimula, no sé, como el comodín de todo el clan, y difícilmente te volteas a ver. Ser mi mejor compañía, y posiblemente mucha gente que ha estado en esta pandemia, lo ha vivido, es darte cuenta, por lo menos en esos cuatro primeros meses, que no había dónde ir. Y si ya tenías una casa para ti solita, tienes que voltear a verte a ti, porque si no entras en tristeza, soledad y depresión. A ver, esta es la única vida que tengo, este es el único momento que existe, ¿qué puedo hacer para mí conmigo? Y yo te digo, en realidad, yo empecé a explorar todos los rincones de esta casa, porque era medio huésped. Claro, trabajas tanto afuera, que llegas y te dan de comer. No sabes ni qué hay adentro de tus cajones. Exacto, exacto. Sí, claro. Y entonces empiezas a darte cuenta, a ver, en este espacio, ¿cómo me siento? ¿Qué siento? Aquí puedo oler delicioso. Bueno, ese rinconcito que es enfrente, era mi cafecito de la mañana, platicando con una de mis amigas, en reflexiones profundas, de cómo te sientes, y qué te vas sintiendo. Pero sola nunca estás, estás contigo, si te conquistas. Y la conquista es un proceso de voltearte a ver para conocerte. Porque te conoces todos los días, a lo mejor. Es lo como lo que decías del espiral. Así va. O sea, exactamente ese ir hacia adentro, ¿no? ¿Cuántas personas dijeron de esta pandemia al inicio que la salida es hacia adentro? Claro, claro. Entonces. Y me voy sintiendo solo, a ver, venimos solos, nos vamos solos. Esa es una realidad. En el viaje nos acompañan muchos. Pero son como, como ese, ese cuento del tren. Uno se suben, uno se bajan, y tú sigues hasta la etapa final del término del viaje. Yo valoro profundamente todas mis relaciones. Con todo mi amor te puedo decir que no extraño ninguna, porque están en mí. Yo soy la persona que soy hoy por todos estos personajes que han participado en mi existencia desde que nací. Se murieron, no estuvieron, me abandonaron, en la palabra real, me abandonaron, me traicionaron, ya no me quieren. O sea, todo eso también fueron, son parte de esta, de esta persona que soy hoy. porque sin cicatrices un corazón no crece en su potencial, mi concha. Y saber acompañarme, saber, mira, y lo pongo siempre aquí porque cuando yo ando ahí, todos tenemos altas y bajas, y hay que reconocerlo. Cuando uno anda tristeándole, de que no, no vienen los nietos y yo no voy a poder ir y el viaje, yo no voy a saber, pongo mis manos aquí y escucho mi latido. Y al escuchar mi latido, de pronto, le pongo atención. Y si te fijas, concha, cierras tus ojos un instante, ponlo, hay un latido y hay un corto espacio y otro latido. Bueno, para mí, y eso se los comparto, entre ese latido y el otro latido, ahí está Dios para mí. ¿Cómo voy a estar sola? Todas las veces, ¿está? Sí, sí, la verdad, porque, porque es como, a ver, acuérdate de la mano de quién vas. No nos estamos deshabilitados y yo creo, y tú lo, hijo, magistral en todos tus programas, a ver, es un asunto de meterle ganas a la vida. ¿Cuánto me quedan? Ay, no sé. Ay, qué pero, porque pues ahora con la pandemia, menos, ¿no? Claro. Hoy sí, mañana no. Bueno, la clave para mí, ¿qué sí puedo dar? Porque no todo es para mí. Ahora, ¿qué puedo ofrecer? A lo mejor una buena palabra, hablarle a alguien que sé que no tiene recursos emocionales, y la acompaño. Puedo ponerme a hacer galletas, y las reparto, se las mando en Uber, para que me entiendan. O sea, hay como, siempre hay alguien que necesita más que tú, ayuda y apoyo. Siempre. Siempre. Entonces, también esta parte de yo, 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 mmm, mmm, pero, si no tengo que dar, adentro, que te doy, es como si ahorita me dices, préstame cinco millones, mi concha en la bolsa no las traigo, no las traigo, en este instante no lo tengo. Entonces, no puedo dar lo que no traigo puesto. El viaje, de, de enamorarnos de nuestra propia vida, de las experiencias, de lo aprendido y lo desaprendido, de, lo caminado, y de los grandes tropiezos. Porque, lo que nos hace sabios, es la experiencia. Imagínate que aburrido, que te vengan a preguntar tus nietos, en la adolescencia, ¿y tú qué hacías? Yo, les digo, yo era baby boomer, déjame que te platique, ¿no? Yo cambié el mundo. Yo fui una de las participantes, en el feminismo, en el rock and roll, y me puse minifalda, y tal. Estaban las manifestaciones. Sí, en toda hora. Sí, pero, pero, a ver, ese, como ese entusiasmo, se provoca, concha. Claro, es una conquista diaria. Es en el, porque hay días que de veras dices, qué flojera, y donde seas del grupo, de ponerte al día en las noticias, yo no te lo sugiero. Es la peor compañía de tu existencia. Porque, a ver, dime qué buena noticia te dan. Es casi imposible. Imposible. Entonces, si yo ando con la pila baja, y me conecto, o, con las redes sociales, que también me tienen muy saturada, pues, me va a dar más para abajo. Yo sí creo que hoy, lo que necesitamos sentir, también es como reírnos un poco de nosotros. A esta edad, y yo sufriendo, por favor, no ya, pare usted de sufrir. Tú eres buenísima riéndote. La verdad, sí eres buenísima riéndote. Sí, es que, me da risa, es que de verdad, nos, hacer el ridículo, y reírte de tu propio ridículo, pues, nos complicamos muchísimo, y nos preocupamos muchísimo. Porque el ego se nos pone este tamaño pensando que somos mi nombre, y soy lo que hago, y soy esta casa. No, soy esta que ven, como la ven hoy, es peinada con el gas, esta soy, porque esa es la otra aceptación, de la edad. Claro. Esta soy hoy, con estas líneas, con esto papujo, híjole, he hecho mi mejor esfuerzo, de verdad se los digo. ¿No? Claro, sí, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Claro. Pero entonces, esa parte, yo creo que eso de ser tu mejor compañía, tiene mucho que ver con tu aceptación, con el conocimiento personal, y con otros recursos, que este, yo creo que, esa parte, a ver, porque, no me gusta que la gente sienta, de repente estamos muy apachurrados, muy bajoneados, como dicen mis hijos. está bien. O sea, dirías en que sí estamos súper tristes, o deprimidos, o dudas, si tienes una depresión. Sí, sí. O sea, no sé si a ti te va a pasar, o sea, tú trabajas en ti, y sabes muchas cosas, y a mí me gusta compartir con los que nos escuchan, que sí, que sí hay días, grises, oscuras, que no sabes cómo le has perjala. Claro, que no hay quien te jale. No, pues tiene que ser tú solito, yo creo. Yo les voy a decir, un recurso, el mío, porque como soy de movimiento, a mí ese es un buen recurso. Música. ¿Ah, sí? Ya baila. Yo nada más pongo una buena música, de esas que dices, posiblemente estoy en la cama, así, ya saben, y empiezo con el piecito a moverlo, y luego ya como me enderezo, y como digo, no ya voy a salir de la cama, porque aquí no va para dónde, la sigo escuchando, hasta que de pronto mi cuerpo se pone a moverse, o la canto, o la canto, que no canto, pero la taraga. Ya nada más con ese pequeñísimo esfuerzo, no te digo que el día está sonriendo, todo el tiempo, pero ya me levanté, ya me levanté, porque me podía haber quedado acostada, lamiendo mis heridas, porque además es cuando salen todas, como por qué no, ¿no? No me quieren, no me hablan, qué malagradecidos, yo qué tanto les he dado, porque ahí viene, ahí viene, ahí viene toda la retahíla de lo que quisiera, quisieran por mí, que no hacen, yo que les he dado todo, yo que me preocupo por todos mis cuates, y a mí nadie me habla, ahí llego, también he llegado, para ser sincero. Pues es que sí llegamos, y se siente horrible, o sea, las expectativas, es que eso que dicen, que el que no espera nada, le va perfecto, es cierto, pero qué difícil es no esperar nada, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, concha, perdón, pero si tú a mí no me hablas, y me dices, Meg, échame una porra, te prometo que, no es que no te quieran, es que no se me ocurre, claro, la verdad, no levantamos la mano y decirle, hoy necesito apoyo, hoy de verdad necesito ayuda, a quien tú quieras, por eso tenemos nuestras grandes amigas, nuestro clan de amigos, que están siempre ahí, hay otros que les mandas el recado, y tres días después ven el mensaje, ay, no lo leí, no, pues compadre, si me hubiera cortado las venas con galletas de animalito, ni te hubieras enterado, ay, sí, pero hay gente que se da cuenta antes, sí, alguien, la intuición, oh, qué raro, no me ha marcado, mira, esas tonterías, yo digo que no son tonterías, pero a veces, el meme de la mañana, buen día, dices, alguien está pensando en, alguien me está saludando en la mañana, no te estoy diciendo que me llames, y yo sí lo hago, no con todo el mundo, pero así con el grupito, porque ya saben que todo bien, y contestan con otro buen día, o un chascarrillo y algo, es como tener una cadenita, claro, una cadenita que también es un recurso, de ayuda, ser tu mejor compañía, también es ser buena compañera, claro, a ver, porque es importantísimo, pero es que siempre estamos esperando que nos den, que ese es un grave error, concha, porque la vida no solamente es de recibir, es ir y vuelta, es de reciprocidad, posiblemente, no toda la gente me va a dar, lo que yo le he dado, pero, he entendido otra cosa, lo que he dado, a mí me ha hecho florecer, porque el otro nada más recibe, como la copia, el espejo, eso está muy bonito, lo que he dado, a mí me ha hecho florecer, el otro día, que estaba oyendo una de tus pláticas, dijiste, que deberíamos de buscarnos, al ser nuestra mejor compañía, un momento, para entrar en contacto, con la belleza y con el arte, y darnos un momento creativo, no sabes cómo me llamó la atención, porque si nos descuidamos, nos podemos poner a trabajar, todo el santillero, y entonces, cada vez tenemos menos contacto, con lecturas, que no tienen que ver con nuestro tema, lo que dijiste, ponte a dibujar, toca algo en el piano, aunque lo toques mal, o en la guitarra, o cantar, o sea, estar en contacto, con nuestra parte creativa, es exactamente la palabra que usaste, para hacer, sabes, hoy me fui a comprar, un librito de mandalas, o sea, nunca he dibujado nada, pero creo, dije, sí, claro, yo quiero hacer caso a ese consejo, que para mucha gente es fácil, pero para mí no tanto, porque me desvío mucho hacia el trabajo, claro, igual yo, porque crees que lo hago, o sea, porque, claro, como el trabajo que hago, es mental, creando, dando clases, en esta parte, mira, una pequeña caminata contemplativa, esa sí la sabe, me fascina, o sea, sí, pero ese es, el contacto con la naturaleza, yo les digo, a ver, descálzate, ponte los pies en la tierra, regra, o sea, siente la energía de la vida, porque lo que nos va, se nos va quitando, la creatividad, tiene que ver, en relación a la madre tierra, que crea todos los días algo nuevo, tú, volteas a ver el jardín, y dices, esa flor no estaba ayer, ya creció, si eres observadora, la creatividad, está en función, también, yo creo que lo que nos regala, es una apertura del corazón, que es lo que se nos ha olvidado, porque es parte de la inteligencia trascendente, que es la espiritual, la parte creativa, el arte, cuando tú te sientas, y observas un cuadro, y te quedas en el museo, cuando íbamos a los museos, y te quedas en esa contemplación, te invade todos los sentidos, cuando cocinas algo delicioso, porque a ti te gusta cocinar, los aromas, cuando es, hay gente que le gusta y escribe, y escribe, a lo mejor grandes ensayos, pequeños cuentos, o reflexiones, pequeños recados a alguien, yo tengo una alumna que, de verdad es un artista, me manda unos, así como reflexiones, de sus días, que yo digo, ponte a escribir un, así como un, de poemas, o de algo así, que es maravilloso, son talentos, que por alguna razón, cuando éramos chicos, alguien nos dijo, que no éramos buenos, en el arte, ese es un tema, no cantes mijita, porque realmente, tú desentonas corazón, mira, no, no, la bailada, no es lo tuyo corazón, no, es horrible, y te quedas de aquí, para toda la vida, ya nunca más, vas a tratar de bailar, y te mueves así, como robotito, porque si no, la hago, o, tampoco eres buena, en el dibujo, como yo no pinto, no soy creadora, de imágenes, pero si puedo colorear, y colorear, me conecta, con una, una parte de la infancia, muy divertida, claro, me da, además, les voy a decir algo, yo me pongo a, a hacer un mandala, pero para estar en el mandala, entonces me pongo un mantra, uno de esos lindos mantras, a ver, diles como es un mantra, por ejemplo, mantra es algo, que calma la mente, entonces, hay, hay varios, no, hay unos muy, muy, muy conocidos, el Om Mani Padme Hum, el Gayatri, el Om Namah Shivaya, o sea, hay unos, son en sánscrito, son en sánscrito, que tienen, una vibración, el valor de un mantra, es la cantidad de veces, que se ha, dicho, como el Padre Nuestro, el valor de la oración, es lo mismo, se repite tanto, que la vibración, cuando tú la haces, tiene el efecto, en todos tus cuerpos, entonces, te ayuda, a qué, pues que la canto, y dibujo, entonces mi mente, no está en la necedad, de siempre estar, allá atrás, buscándole, pendientes, parte de ser tu mejor compañía, tiene que ver con aquietar tu mente, es correcto, ¿cómo le hacemos? Claro, el proceso, yo les voy a decir algo, en esta experiencia, de vida, sé que, ya es lo de hoy, mindfulness, meditación, bueno, yo les voy a decir algo muy fácil, sentarte un ratito, solamente con tu espalda derechita, y ser muy consciente, de tu respiración, hay un ejercicio muy fácil, para regresar a tu mente, a la hora, que es, inhalo, exhalo, y digo, uno, yo les digo, que pongan una vela, como para tener un punto de atención, entonces, veo la vela, la llama de la vela, inhalo, exhalo, y cuento dos, y así me voy a ir hasta el 21, pero si en el cuarto, dije, chuta, no puse los frijoles a remojar, regreso al uno, ándale, o sea, ¿por qué? porque de alguna manera, ya se te fue, está buenísimo, y eso, es práctico, es muy práctico, te juro, no te pierdes, no, y si te pierdes, te estás dando cuenta, claro, que bárbara, ven acá, otra vez aquí, al cabo de 21 días, te das cuenta, que es mucho más fácil, son 21 respiraciones, 21 respiraciones, y luego haces esto 21 días, 21 días, para hacer un hábito, y luego ya te vas, a otra meditación, que sea solo de respirar, por ejemplo, que es muy corta, yo se los pongo, ahí tengo una, en la comunidad que tengo, les pongo meditaciones a la semana, a ver, solamente respira, entonces, ¿qué vas a hacer cuatro tiempos? Inhalo, uno, dos, tres, cuatro, detengo, uno, dos, tres, cuatro, exhalo, uno, dos, tres, cuatro, retengo, uno, dos, tres, cuatro, llamo mi conteo, solamente, para estar en el conteo, mi mente ocupada, y mi cuerpo respirando, pero aquí hay una gran ganancia, a mí me gustan las ganancias, para vivir en el gozo, que es lo que nosotros queremos, exacto, que es la plenitud, esa sensación de plenitud, yo me tengo que rendir, ¿y cómo le haces? Respirando, ¿por qué? y con la respirada, ¿por qué? ¿por qué? ¿qué hago? Me rindo, al rendirme, ¿qué hago? Fluyo, y en la práctica, te vuelves un poquito más, flexible, para como vengan las cosas, que es la clave, si no disfruto, a ver, nosotros nacimos, antes de nacer, estamos en esta barriga de nuestra mamá, así, splash, splash, feliz, gozosísima, no sé en qué momento, de preocupación, decidimos, o sea, nacer, lo traemos puesto, la energía de saber fluir adentro, lo tenemos puesto, somos agua, tenemos una gran parte de agua, ¿qué es la resistencia? La resistencia a tensión, la tensión hace nudos, los nudos, me hacen que me duelan los músculos, los nudos me aprietan la barriga, me da gastritis, colitis, o sea, me estreso, sí, dolores, dolores, fíjate, para aliviar el dolor, lo que necesito es respirar, si te has, claro, siempre te dicen respira, cuando te hacen la prueba, el mundo del COVID, todo, te dicen respira, y ahí te van por la inyección, donde te dicen respira, vas a parir, y te dicen respira, entonces, aquí hay una constante, la repetición, de una acción, en el cuerpo, te hace hacerlo, de manera ya, coherente, todo el tiempo, empieza, hay otra, que es buenísima, y esa si quiero enseñárselas, por supuesto, todo lo que quieras, enseñalos, esto es, de una terapia, que se llama, yinji chitsu, que es extraordinaria, que te dice, que los dedos, este es un japonés, que estaba, estuvo ya, la historia es larga, pero quiero hacerlo práctico, si no se nos va a acabar el tiempo, el caso es que él, descubre que tenemos 36 cerraduras, en el cuerpo, cerraduras, cerraduras, que entonces, si fuéramos, como la batería, los cables de la batería, del coche, positivo o negativo, que cuando tú haces este contacto, con cada uno de tus dedos, en cada uno de tus dedos, hay emoción, hay circuitos, y tiene que ver con órganos, entonces, comprobado y demostrado, mi mamá, mi mamá tiene 94 años, y ahí la ves con sus deditos agarrados, y está sanísima, la verdad, y guapísima, la verdad, que me manzaste, que bárbara, no tiene ni arruga, 94 años, que barbaridad, entonces, fíjense, el dedo pulgar, tiene que ver, con el cerebro, con la preocupación, entonces, solamente, te agarras el dedo, no tienes que piscar, pero estás viendo tele, y nada más respiras ahí, y cuando es mucha la preocupación, respiras nueve veces, si, pero ya con eso, te vas tranquilizando, es que de veras, ser tu mejor compañera, es saber, cómo deshacerte de la angustia, de la ansiedad, del miedo, de la soledad, este dedo, ese es el de la ansiedad, y del miedo, y aquí, cómo lo agarramos, la vejiga, y los riñones, entonces, es igual, por ejemplo, a alguien le dan miedo, a los aviones, pues nada más, con que esté respirando aquí, a lo mejor, no profundo, nada más contando, nueva respiración, este, no por la mala seña, tiene que ver con el enojo, para no lo escogieron, para la mala seña, ok, eso tiene que ver, con enojo, y el enojo, tiene que ver, con la vesícula, y el hígado, a ver, la gente que se enferma, del hígado, es porque es biliosa, se enoja, grita, y da el guamazo, pero los de la vesícula, son los que le das el, les metes el colerón, y hacen, y se lo guardan, eso es lo peor, que te puede pasar, y luego, y las vires, por eso, por eso haces piedras, claro, este es el de, es el de hoy, este tiene que ver, con el dedo de pulmones, y tiene que ver, con la depresión, y la tristeza, entonces, por qué crees, que está tanto el dicho, porque andábamos tristeando, como humanidad bastante, como muy desesperanzados, porque no vemos que avancemos, entonces, tomarte este dedo, pues, igual nueve veces, ese es el dedo, que es el nuestro, el del sobresfuerzo, que siempre hacer más, la sobreexigencia, no, este pretene, que bonito está el tome, me encanta, esto tiene que ver, con huesos, fíjate, huesos, entonces, pues tú nomás, digo, tiene otros, otros órganos, pero con estos es suficiente, entonces, lo agarras, por ejemplo, no estás pudiendo dormir, en la noche, pues, empiezas a respirar, con uno, porque además, en la noche, eres muy consciente, de la palpitación, y entonces, el dedo, que está palpitando más, pues ahí te quedas más, posiblemente, no termines la mano, antes de que ya te quedaste, bien profundo, la verdad, ya te dormís, nada más los tocas, nada más los abrazas, es muy suave, además, yo estoy con alguien, que me está, enojando, irritando, agarro mi dedito, y empiezo a inhalar, como aquí estoy, no estoy allá, estoy aquí, inhalo, exhalo, y ya estás, o sea, herramientas y recursos, hay muchísimos, estoy hiperactivado, estoy muy asustado, estamos en el cerebro, reptiliano, el de, corre, porque te vas a morir, te van a comer, te vas a contagiar, estamos ahí, estamos en este miedo, que además, es el subconsciente, el colectivo del miedo, entonces, a ver, muy fácil, ve a una pared, y recárgate, para que sientas, que estás contenida, nada más recárgate, en una pared, o acuéstate, en una alfombra, ahí, a ver, ahí, porque es, asegúrate que estás segura, nada más, ese es un recurso, o sea, te acuerdas ahí, ya, en esa, y entonces, si empiezo además, tomo mi dedo, ya está, o sea, hay muchas cosas, pero para esto, yo necesito conocerme, tengo que entrar al mundo, de mí, de mí adentro, porque para amarme, necesito conocerme, y, a ver, algún camino, al autoconocimiento, yo creo que empieza, la primer pregunta, que todos nos hemos hecho, a ver, a dónde voy, a qué carambas vine, a este planeta, porque hay veces que dices, como que ya, no, sí, y qué voy a hacer con lo que me queda, y con lo que estoy viviendo, y cómo lo convierto en algo, que me parezca atractivo, yo lo único que te digo, por ley de conveniencia, es la conveniencia, ok, cómo la quieres pasar, porque hay dos caminos, el dolor, o la conciencia, el dolor, la enfermedad, la, la, la vejez, la muerte, en muy mal estado, o, colaboro con lo inevitable, entonces es, aprendo cómo, hoy, hay, a ver, qué no hay en Google, qué no hay en YouTube, hay tutoriales para todo, no quiere decir que todo sea bueno, exactamente, pero, pues, hay que empezar a escoger, que si quiero, te herramientas que sí, hay cursos, yo doy cursos a todas las edades, a todas las edades, porque, porque no es de una edad, y lo que dijiste al principio, yo, perdón, voy a decir algo que a lo mejor suena muy mal, pero yo no me quiero meter en un, en un lugar de pura gente mayor, yo quiero estar, con gente de todas las edades, claro, por supuesto, muy divertido, porque, que me sigan, no estaríamos haciendo esto, si no estaríamos actualizadas, claro, por supuesto, no, o sea, yo les sé, igual que muchas cosas, descubro antes que no, mis nietas, no, aplicaciones que ellas no conocen, y, ¿de dónde las sacaste abuela? Pues, para que veas, me gusta sorprenderlas, no, pero, pero, porque, muestras un interés, de participar, de estar vigente, de estar ahí, de algo, y eso, cuesta trabajo, hay que meterle, lo que tú dices, cooperar, pues, cooperar con lo inevitable, porque, de otra manera, también, se nos atrofia el cerebro, se pone muy lento, muy apazgotado, se te olvida todo, sí, pues, por eso hay vitaminas, por eso la Q10, y el omega, y, o sea, uno se suplementa, sin duda, porque hay que colaborar con el cuerpo, que no tiene los mismos recursos, que cuando tiene 30 años, hay que hacerse cargo, pues sí, hacerse cargo, y qué necesito, y no todos necesitamos lo mismo, pero, yo sí les voy a decir algo, a la edad que sea, y a la nuestra, hay que moverse, y hay un dicho que me gusta mucho, hay que moverse, porque si no, te empiojas, hay que moverse, porque si no, te empiojas, por eso, claro, o sea, porque, porque la vida es, es movimiento continuo, pero ese movimiento, no te estás refiriendo, solamente a un movimiento físico, estamos hablando, de un movimiento intelectual, de un movimiento espiritual, de un movimiento sensorial, o sea, hay que estar probando, hay que ser curioso, y asombrado, mira, he descubierto, digo, hace años, había solamente, uno de audiolibros, que se llama, este, audio, 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 audible, audible, ahora hay una, que se llama Storytel, que cuesta nada, y ya luego hice un anuncio, no me importa, a ver, es que los lentes, es que ya me cuesta trabajo, si no tengo la luz, ya no leo, no, los audiolibros son, no, son, bueno, para mí, son la mejor compañía, porque mientras me baño, mientras estoy haciendo el desayuno, si me salgo a caminar, los escucho, y busco, novelas, como bien dijiste, que no tienen nada que ver con lo mío, porque antes nada más leía, cosas de estudio, no, novelas, y ahora ya me eché la Malinche, y ya me eché, una que es la que está ahora de Contramar, pero en novela la escuché, o sea, le busco otras por el simple hecho de divertirme, es que hay que divertirnos, a ver, sí, eres tu mejor compañía también cuando te advieres, en el ocio, claro, en el ocio, el placer de no hacer nada, más que lo que uno quiere, y esos son los hobbies, claro, exactamente, si a ti te fascina, estás regando, regale, siémbrate tu huertito en la azotea, o sea, la vida es este día, simplemente, no importa cuáles se nos tengamos, mi querida Concha, la verdad, es mi único y último día, y si fuera mi último día, ¿cómo lo quiero vivir?, en esta plática deliciosa, en casa, compartiendo contigo, ¿no?, con tu audiencia, a ver, sumemos, a la vida hay que sumarle cosas nuevas, pero, a veces con un poquito de esfuerzo, cuando estamos desanimados, es como si se nos desanimara, se nos ponchara la llanta, lo que nos falta es energía, y cuando te está faltando energía, tienes que revisar qué estás comiendo, porque también la comida te provoca energía o no, en nuestro tiempo, hay que comer más proteína, más almendras, más nueces, más mielecita, menos carbohidratos, menos azúcares, todas estas cosas que dices, ay, qué flojera, ya va a empezar esta señorita, pero es real, sí, por supuesto, claro que es real, y hay que vigilar, esto que estás diciendo de la energía, es muy importante, muchas veces, hay que conocernos también en la parte física, por supuesto, que es tan, este, bueno, es nuestro vehículo, en el planeta, entonces, hay que aprender, ah, pues, por qué me duele la cabeza, ah, por qué me está faltando esto, tal vez, por qué no dormí, pues, porque salí muy tarde, o sea, todas esas cosas, hábitos que tenemos que ir modificando, para poder ser nuestra mejor compañía, porque necesitamos ser una compañía sana, a ver, es que, yo te voy a decir algo, enfermarte te deprime, claro, un cuerpo que no se puede mover, un cuerpo que no está al 100, te da para abajo, entonces, como, en mi caso particular, no me, no, si soy movimiento, a mí que se me aplaque el cuerpo, me pone muy mal, entonces, provoco todo lo otro, para mantenerlo al tiro, porque me gusta subir la montaña, porque me gusta caminar, porque me gusta hacer cosas, entonces, hago mi mejor esfuerzo, y cuando se cae, se cayó, y lo acompaño, porque también esa es otra, tampoco es que siempre estés al 100, claro, no, no, no hay que saber, mi mejor compañía es decir, ok, no me siento con ganas, hoy me regalo el domingo, el quedarme en la cama, me lo regalo, sin culpa, porque cuando hacemos demasiado, claro, te da culpa no hacer nada, es que hiciste, nada, ¿cómo? ¿cómo? pues, sí, nada, hoy sí vi Netflix, sí, y fui inmensamente feliz, muy feliz, sí, entonces, como que son muchas cosas, de ser nuestra mejor compañía, también, creo que, guardar un espacio, de aprendizaje, siempre, ¿no? siempre, siempre tener una ilusión, de qué voy a aprender, de X o Y, por eso leemos, por eso vemos tu programa, por eso, buscamos, cosas nuevas, ¿no? lo único que, mira, en un estudio está comprobado, que cuatro horas seguidas de televisión, equivalen depresión, andale, mirate, porque, porque estás viviendo una vida que no es la tuya, siempre estás viendo como, además, nos gusta ser las protagonistas, de la novela, o de la serie, que sea, y entonces, ahí es donde vives, pero lo demás, ¿dónde? por eso, como dosificar, yo, siempre lo digo, dosifica tu celular, dosifica la tele, entra en estos espacios, a veces de silencio, de total silencio, de ver la vida pasar, y está bien, está bien, porque también es como la contraparte, estar conmigo, es estar, en el día completo, como venga, al son, que la vida me lo toque, ah, pues hay que bailarle con alguien, ánimo, pues le meto gana, ah, pues quédate, porque es vals, pues no me gusta, pero bueno, es vals, va a pasar, porque todo pasa, concha, ¿qué relación tiene, ser tu mejor compañía, con ser la mejor compañía? Yo creo que, con eso que acabamos de decir, hace rato, si yo puedo estar, muy contenta conmigo, puedo ponerme muy bien, en empatía contigo, concha, porque cuando tú no estás ahí, yo sé cómo te sientes, y no por eso, te obligo, te jalo, pero sí puedo ser una gran escucha, para que te escuches tú, porque la buena compañía es eso, poder ser para el otro, aquí estoy, no quiero que seas como yo, porque tú tienes otro esquema, porque a lo mejor tú eres pasiva, yo soy activa, pero aquí estoy, ¿qué se te antoja? O sea, el que alguien te voltee a ver y te diga, ¿qué se te antoja? es porque ya sabe que él puede hacer muchas cosas, pues las tiene puestas, si tú estás triste, y yo no salgo de la mía, ahí vamos dos adelante, punto al abismo, la depresión, ¿no? o sea, vamos, no vamos a ningún buen lugar, pero el aprender a estar conmigo, me da, creo que grandes cualidades para estar con muchos, de todas las edades, de todas las edades, porque te hace como un poquito, digo un poquito, como un amor incondicional, que no juzga, no critica, ni te dice lo que tienes que hacer, yo no te quiero componer, porque no estás descompuesta, ni te quiero cambiar, porque yo no tengo como cambiar, lo único que sí puedo hacer es decirte, aquí estoy, si de algo te sirvo, aquí estoy, fíjate, que bien, así hay que aprender a hacer, aquí estoy, conversaciones significativas, preguntas significativas, el otro día que estaba tomando un curso, y una cosa que, si tú llegas con tu hijo y le dices, ¿cómo estás? te va a decir bien o mal, y si tú le dices, ¿qué es lo más importante que está pasando ahora en tu vida? Claro. Puedes hablar, se abrió una conversación, el otro día con mi hijo se abrió una conversación de una hora, en una comida, que me empezó a contar todo lo importante, o qué es lo que te está costando más trabajo ahora en tu vida, o qué es lo que más te ilusiona ahora, o cuál es el plan más importante que tienes, o sea, ese tipo de preguntas y este tipo de conversaciones, y bueno, me quiero preguntarte de tu mamá, nos dijiste, tiene 94 años, o sea, estamos en un programa que estábamos en el portal del adulto mayor, y seguramente tú tienes una maestra, tenemos de tu maestra, yo creo que es un alma vieja, vieja, viejísima, que, lo sabe todo, pero fue una alumna mía de 30 años, venía a todos mis cursos, pero no solo eso, hacía todas las tareas, y cada curso que venía y que repetía, me decía, eso no lo dijiste la vez pasada, ya lo revisé en mis apuntes, o sea, hacía apuntes nuevos, pero ¿sabes cuál ha sido el gran regalo que me ha dado hoy? que veo que funciona muchísimo, que ella aprendió a cerrar ciclos emocionales, porque su vida no fue fácil, no fue para nada fácil, huérfano, siete hermanos, un papá rígido, súper mocho, o sea, con todo un esquema bastante dramático, el papá que escogí, también era guapo, pero era muy canijo, entonces aprendió a, o sea, ella hoy lo único que se acuerda es de las cosas buenas, a sus 94 años, entonces, sí me queda claro que el gran aprendizaje es que limpia, limpia el pasado, aceptándolo, porque eso es lo que me ha enseñado, perdonándolo, para poder tener una vejez que no se quede amargada, sus cuidadoras, que son lo máximo, las hace servir todo el tiempo porque les da tips, les da tips para los novios, no, 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 no les des todo rápido, o sea, yo mami, sí, así son canijos, o sea, claro, ella se quedó en su historia, pero no hay una carga emocional más que de gratitud, está, yo creo que por eso, no toma medicinas, puras vitaminas, ella nada más vive y come, su tema, su lema, desde que yo nací, que me acuerdo es, come bien, come bien, así, y todo lo resuelve, cuando yo, bueno, esa es otra que me hace reír, cuando está muy seria así, se me queda viendo, me dice, ve mi hija, como bien, no me duele nada, duermo bien, ¿de qué me iré a morir? pues sí, claro, mami, cuando sea, nada más pide que sea rapidito y en conciencia, y se ataca de la risa, sí, no te quiero dar problemas, rapidito, rapidito, que sea rapidito, sí, rapidito, mami, tú puedes escoger como te quieres ir, qué afortunada eres, muy afortunada, tú también, yo soy muy, muy afortunada, o sea, tener una mamá así, en esas condiciones, con esa alegría, haciendo ese ejemplo, qué rico, claro, teniendo el techo, o sea, sí, es precioso tener el techo, eso de que, dice Serrat, de que, de lo más triste de la vejez, es que llegamos huérfanos, sí, claro, es ciertísimo, es ciertísimo, claro, claro, yo, claro, claro, y también vas, o sea, yo acabo de perder mi hermano hace un mes, y entonces es como, también esa sensación, el hermano mayor, el único, y es como una energía que se te va, que dices, ay, sí, también se siente cuando se van los hermanos, no la tenía tan clara, y vas sintiendo como que, pues, éramos, nada más él y yo, ¿no? Ahora queda mi mamá, pero, pero también, cada, en un, recordándolo a él, dije, ah, hermano, gracias que me enseñaste a, a reírme, porque con él me reía, cada vez que hablábamos, era muy chistoso, me enseñó a bailar, o sea, me llevaba seis años, entonces, claro, ¿no? Que era toda una dinámica, entonces, en, en el valor de la, de, de la vida, yo sí creo, que, sí, tener estos, también estos papás que nos enseñan los cómodos, mi papá no, mi papá era siempre su, su, su dicho era, quiero morirme joven para ser cadáver guapo, y si se movió joven y guapo, la verdad te lo digo, por eso al cliente lo que pida, este, sí, hazme tu, por favor, claro, pero, vas viendo, la calidad de vida, de uno y de otro, en cómo fueron resolviendo, sus historias, todos tenemos historia, todos venimos de familias disfuncionales, todos venimos a aprender, nadie está en la familia perfecta, ni quien pretenda hacerlo, ni nadie, ha llegado a ningún lugar, yo les digo, no, creas que yo ya llegué, no, yo todos los días llevo, y cada vez que llego, hay una más, qué bueno, qué sigue, y pruebas van, pruebas vienen, pero lo que me queda claro, es que todo pasa, entonces, cuando siento que no se va a eternizar mi drama, me ayuda muchísimo, muchísimo, tengo 67, va, lo que sigue, lo que venga, lo que venga, lo que sigue, cuánto tiempo, pues lo que venga, en el intervalo, la verdad, yo sigo planeando cosas, ya quiero ver a dónde, a ver a dónde me voy a ir, ahora que se acabe la pandemia, a dónde me llevo a mis alumnos, a qué viaje extraordinario, me los llevo de naturaleza, si se hace o no, no me importa, yo tengo mi lista ahí, yo ya lo estoy planeando, yo ya tengo mi lista de sueños, ¿verdad? claro, claro, la diferencia entre sueños y metas, ¿verdad? pero, pero fíjate, ¿te acuerdas de esa película de Bucket List? sí, que es extraordinaria, no, no, yo no quiero llegar a que no hice, yo ya más bien digo, he hecho un chorro de cosas, ahora nada más por, voy a palomear estas que me faltan, ¿no? por supuesto, porque hay quien le gusta viajar, hay quien no le gusta viajar, hay quien le gusta a lo mejor, pues tener unas casitas, y tener la casita de, de, de valle, y la casita en la playa, y la, pues, haz lo que necesites hacer, pero, es como proyectarte, si llego, qué felicidad, si no, estuvo bien, porque mi, mi corazón se, sabes que es como, siempre tener, el entusiasmo, entusiasmo quiere decir, en tíos, estás en Dios, el Dios, el Dios de aquí está adentro, y está adentro, entonces, el entusiasmo, es como una vitamina, es una vitamina, que nosotros tenemos que alimentar, y que saber dónde encontrarla, provocarla, sí, sí, yo vengo de gente muy entusiasta, mis papás eran muy entusiastas, y entonces, como que, si era muy bonito, entonces, desde que te saludaron, hola, cómo estás, y cómo te fue, claro, o sea, esa parte ya, ahí se empieza a inyectar la vida, no, se empieza a inyectar la vida, pues, qué deliciosa conversación, me gustaría nada más, que dijeras algo, que creo que puede darle mucha luz, a las personas que nos están escuchando, la pérdida de tu hermano, estás hablando de la pérdida de tu hermano, y es algo tremendo, hace un mes, y tu mamá, mi mamá, para ser honesta, no se lo dije, no se lo dije, porque como tiene sus etapas, ya de, 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 de falta de memoria, no la quería meter en el loop, pero, fíjense bien lo que dije, sí se lo dije a nivel mental, ok, o sea, sí se lo avisé, y tanto, que empezó, a preguntarme por él, cosa que no hacía hace mucho, y cómo está, Pepe, y yo, bien mami, muy bien, pero, cuando lo dijo yo, fue como, pero, pero siento que, si se lo digo, la voy a meter en el loop del sufrimiento, que ya ahorita no le hace falta, para andar, porque, lo que tenga de conciencia, que lo tenga en contento, para que se vaya tranquila, sí sé, que ya sintió que se fue, pero, qué valiente tú, o sea, porque tú tomaste, todo en tus manos, completamente, completamente, en un acto, profundamente claro, y de amor, de amor, sí, aquí estoy, yo lo hago, y yo puedo, básicamente por ella, por ella, y sí, pues, ha sido fuerte, no te digo que no, pero también, cuando tienes, vuelvo a lo mismo, tenemos que aprender, a tener recursos, para procesar, nuestras emociones, las emociones, el fundamento, de las emociones, es que te puedas acompañar, en lo que sea, que estés sintiendo, sin juzgarte, tengo ganas de llorar, lloro, sabes que, de verdad, cada momento, me sigo, y esa es la parte, porque si no sé, tampoco te puedo decir, cómo me puedes ayudar, claro, eso de sin juzgarte, me parece importantísimo, y pues, me gustaría, que les dieras, un último mensaje, pues, hemos estado llenos, de tesoros, en esta conversación, o sea, que ya, yo, a ver, con qué te quieres despedir, de las personas, del portal del adulto mayor, yo quisiera, de verdad, que nos quitáramos, la etiqueta, somos sabios, en un programa, que acabo de tener, con un personaje extraordinario, que se llama Kiwi, dice que, en África, se les llama brujas, pero no brujas, porque sean las brujas, que Halloween, sino porque somos, las que tenemos, la brújula, la brújula, de la sabiduría interior, creo, que hoy, nuestro mejor legado, es, ser esa brújula, de la experiencia, no porque somos grandes, sino porque tenemos, vivencias extraordinarias, en este tiempo, en este momento, como todo lo aprendido, para darle al otro, una mano, siempre tener la mano estirada, para dar, creo que a eso, venimos a amar, y a servir a los demás, pues que bella, esa queridísima, Meg, muchas gracias, gracias por invitar, y el portal del adulto mayor, y que haya muchas, y vamos a poner, en las redes, todos tus cursos, para que las personas, que quieran acercar, caminen conmigo, claro, que caminen conmigo, muy bien, pues gracias queridos amigos, del portal del adulto mayor, por haber estado aquí, con nosotros, y pues nos vemos, en la próxima, dentro de 15 días, gracias, gracias, y que nos vemos,